Las cartas de cazador Sí, en cuestiones del cazador La cólera de las bestias es basura completamente Es inusable por completo No sirve de nada casi Fingir muerte no tiene mucho uso Porque no sabes cuántos últimos alientos vas a tener Y de esos últimos alientos La mayoría de los que eliges ya son buenos por sí solos Entonces tener otra carta que los use aún más No es muy viable en sí la mayoría de veces Porque no la puedes combiar bien Es la arena Entonces termina siendo mala en la arena Después la trampa de culebras Es ya más usable Pero los unos unos no afectan tanto en la arena No vas a tener tantas cartas para combiarla Como la maestra de secta siempre Como es en construido O con el malabarista siempre O no vas a tener cartas que usen bestias Como matar o el que les da el maestro de canes Entonces no siempre son buenas las culebras Muchas veces en sí la trampa explosiva te da más utilidad Porque hace dos de daño a los oponentes En lugar de uno a tres esbirros Este que al final termina siendo eso Francotirador es muy decente Es como un guardián de la arboleda Pero estilo cazador Y puedes repetir su efecto de hacer dos de daño a un esbirro O a lo que quieras Este... Entonces ya es muy usable Porque es una carta de dos de maná Que también tiene uso en juego tardío Y eso es... Eso hace que una carta de dos de maná Que ya es un 3-2 viable en el juego temprano Sea usable en juego tardío La hace mucho mejor Y en cuestiones... La mejor sería el arco largo del gladiador Que es muy buena para limpiar la mesa Pero cazador a veces se vuelve Aún en la arena a un mazo muy agresivo Y el arco a veces es demasiado lento Por siete de maná solamente hacer cinco de daño Ya para ese momento ya estás matando a tu oponente O tu oponente tiene el control Este... Y cinco de daño a veces no es lo suficiente Y gastaste todo tu turno en jugarlo Que lo vuelve un poco peor Pero ya dependería más del mazo Si tu mazo tiene más cosas de control Pues sí es muy útil Si es más agresivo Todavía es viable Pero no tan bueno Y haciendo el resumen final Pues se quedaría así Colora de las bestias es prácticamente inusable Por no decir totalmente inusable El fingir muerte demasiado forzada Su utilidad para sacarle valor Con lo cual es otra de las cartas Que no elegiríamos Trampa con culebras ya empieza a ser elegible Pero también se antoja un pelín forzada Su máximo rendimiento Después francotirador es usable 100% Ya que convierte a nuestro poder de héroe Como una alternativa para controlar la mesa Y arco de gladiador La mejor carta Pero que obviamente pierde efectividad Si nuestro mazo nos ha salido muy agresivo En elecciones Con lo cual pues Deberíamos tenerlo en cuenta A la hora de elegirlo Dicho lo cual Pasaremos a las de mago ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!